Pero una vez con documentación que estaremos presentando a ellos hoy por la noche, les quedará muy claro la irresponsabilidad que han cometido al tomar estos recursos. De una manera considero un poco irresponsable, de repente se ha venido comentando que adeudos de obra convenida. Entonces sí quisiera aclarar ese tema, como lo comentaron ellos, son dos temas diferentes, no sólo es obra convenida, o sea, la obra convenida se nos debe una parte, pero también son adeudos federales, y muchos de ellos 2011, 2012, 2013, como lo comentaron, y en muchos casos el recurso federal muchísimo mayor que el recurso de obra convenida. Cuando uno llega a la administración, sabe si hay recursos o no hay recursos. Y yo creo que ellos tienen ese conocimiento y deben de decirnos si lo hay o no lo hay o ya se lo gastaron. Yo creo que es importante que reconstruyamos una relación de cordialidad, de respeto, una relación de compromisos mutuos, y también en donde la Secretaría de Finanzas tenga claro cuándo y cuánto y cómo se les va a pagar lo que se debe. Hemos venido teniendo una serie de reuniones con los representantes del gobierno del Estado, las cuales siempre ha sido más de lo mismo. Yo le digo más de lo mismo porque no hemos obtenido nada, hemos obtenido puras migajas. Al inicio era el tema de la obra convenida y de los recursos federales, lo cual en el tema de obra convenida nos han venido pagando de canchito en canchito. El gobierno debe tener una buena relación con sus municipios y tenemos que darles respuesta, tenemos que ser honestos, serios y no podemos, como sucedió, y creo que este es un asunto que ha lastimado la relación en momentos previos a esta administración, traerlos dando vueltas, y eso es lo que no vamos a hacer. Esto significa una mala planeación. A dos años y medio es absurdo decir o tomar un pretexto de anteriores administraciones. La mala planeación del gobierno o del Estado propiamente en la Secretaría de Finanzas, no solamente por los cambios que se han venido sosteniendo, que eso ha tenido un retraso y un trunco en nuestras finanzas, y eso nos ha a nosotros afectado en nuestros municipios por igual a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, a los del PT, a los proveedores, a los empresarios. La situación en Michoacán es verdaderamente preocupante en materia de finanzas. Ya los tiempos se agotaron, ya la paciencia se agotó, como lo comentaba el viernes. La necesidad de nuestros municipios es imperiosa y tenemos que buscar de verdad soluciones a este problema que no es nuevo, era conocido, y creo que ha faltado esa disposición y esa capacidad de poderlo resolver. Mira, la Secretaría de Finanzas está haciendo una revisión completa de todo lo que está pendiente. Hay algunos recursos, efectivamente, que tenían que haberse entregado por programas, por ejemplo, como de pavimentación, donde seguramente tiene que haber algún registro de si se regresaron, si están pendientes de entregar, en dónde se encuentran. Nosotros seremos muy claros, muy honestos, y la Secretaría de Finanzas próximamente dará a conocer con puntualidad cuáles son los detalles. Y deben de decirnos si lo hay o no lo hay, o ya se lo gastaron. Pero con palabra, para saber nosotros a qué estamos jugando, y así poder nosotros darle una respuesta a nuestros proveedores, a nuestros contratistas y a nuestro pueblo. Nosotros queremos darle respuesta a los ayuntamientos, porque si pudiéramos encontrar la manera de entregar rápidamente esos recursos, puedo asegurar que la dinámica económica del Estado se puede mejorar mucho al cierre del año. La verdad es que nosotros queremos hacer esto de la mejor manera. No estamos solicitando algo en lo personal, ni algo fuera de la ley. Estamos nosotros exigiendo lo que es nuestro derecho. Y el día de hoy es, claro, un mensaje de unidad más allá de los partidos políticos. Siempre han tratado de negociar con cada uno por separado, y ver qué se puede arreglar con cada uno, y te entretengo un ratito dándote algo a ti, y luego a la otra parte. Desde aquí, a partir de hoy, estamos juntos. Esa es la primera acción. Nosotros no estamos descartando la demanda. Esto es viable, la demanda en conjunto. Sí, en conjunto. La demanda tendremos que definir aquí. Nosotros tendríamos que ir directamente con la función pública, porque al final no es nosotros los que tenemos que determinar qué persona fue la que tomó los recursos. Eso le corresponde al gobierno del Estado. Eso sí ser muy claro. Porque no nos pueden decir que señalemos culpables. Nosotros no formamos parte del gobierno del Estado. Para nosotros, quien nos debe es el gobierno del Estado. Habrá que ver. Habrá que ver qué es lo que deciden hacer. Yo no estoy en condiciones de decir qué vayan a hacer los demás. Lo que sí creo que es un momento para que en Michoacán todos estemos tranquilos, pensando en cómo resolver problemas y cómo salir adelante. Esa es la instrucción del gobernador. Entonces, esta misma semana tendríamos que estar pensando qué acciones tendríamos que tomar. No solo esta de la demanda, sino si tendríamos que tomar algunas otras acciones para que pudiéramos buscar la manera de que seamos escuchados, pero sobre todo de que se resuelva esta situación. Y que se resuelva, pero dando una certeza concreta de este tema. Pero nuestra función es responderle a los ayuntamientos. Ya serán las auditorías y las contralorías y la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado las que determinen si proceden en responsabilidad. Y además, también invitarlos a que hagamos fuerza para que nos reciba el señor gobernador, porque a 60 días o más que tiene ya que llegó a la gobernatura, no nos ha invitado ni siquiera a una reunión, ni siquiera por lo menos para conocerlo y saludarlos. Y así lo manifesté, ni descartado ni huelga de hambre, ni descartado demanda, ni descartado tomas de oficinas correspondientes a las finanzas.